muchachos estoy llena pero acabo por conseguir una persona que de repente le hace falta esta arepa y se la voy a dar porque es mejor que la se la coma a alguien que la necesita y aventurera y si contigo aventurera eres un aventurero claro que soy un aventurero entonces hola mis queridos aventureros bienvenido a mi canal a las aventuras de vexa en esta oportunidad les voy a hablar sobre las arepas colombianas dicen que hay problemas entre los venezolanos y los colombianos porque unos dicen que la arepa es de venezuela o que la arepa es de colombia pero hoy vamos a comprobar cuáles son las arepas de colombia vamos a conocer así que vamos muy buenas tardes señor pedro como está como espero que espero que esté muy bien estamos ahorita aquí en el comercio aquí se hacen las arepas originales de boyacá las arepas tujana voy a hacer así que vamos a probar a ver qué tal es y y y y y La forma de hacerse es en esta plantilla. No, pues el tabón para hacerse es uno la montilla en la mano, el barrio, las que no se sale, se va a dar y se va a dar las dos caras por acá y aquí se va a dar para los que se van a dar. No hay dos caras, no hay dos caras. No hay dos caras, no hay dos caras, no hay dos caras para que la hay dos caras, no hay dos caras y se va a dar. Ah, ok. Bueno, con una reputada de las caras. ¿Qué es lo que se hacen las arequitas boyacenses? Miren que curioso, que forma de, que planchita. Que bonito. Bueno, ya saben, cuando tengan aquí en Bogotá, visiten La Tunjana, auténticas arepas de Boyacá. No, 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 no. Aquí pueden visitar La Tunjana, hay varias sucursales aquí en Bogotá, así que bueno, aquí hay un, hay un comercio La Tunjana en el barrio Tabor, así que no, no olviden visitar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué vale las arepitas? ¿Qué vale las arepitas? Sí, señor. Eh, tres mil sete. Ok. Sí. Bueno, las arepitas tienen un costo por unidad de cuánto, señor Pedro? No, de mil ochocientos cada uno. La unidad, la unidad. Cada arepita cuesta mil ochocientos pesos, que eso aproximadamente es medio dólar. Más o menos, ¿verdad, Dani? Sí. Como cincuenta centavos de dólar. ¿Cómo es? Medio dólar. Medio dólar, sí. Entonces, bueno, vamos a probar. Ve a ver qué bonito que me están. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mmmmm. ¿Qué tal? Siento un poquito la harina así como, como entre pan y entre arepitas. Un sabor, un sabor, un sabor así como peculiar. Y tiene un quesito. Ah, vamos a poner otra probadita. El quesito, no sé si ustedes conocen el queso requesón. Bueno, no sé cómo se le dirá en su país. Pero el queso es como, no es tan, no es tan salado. Pero combinado con, con esta arepita, el sabor está delicioso. No es por nada, pero sí está delicioso. Te la recomiendo. Prueben. Bueno, queridos amigos, por fallas técnicas, fuimos a comprar una arepa. Aquí le llaman a esta arepa las hawaianas. Pero, bueno, la señora no quiso que la grabáramos. No sé si por, por pena o por precaución o por desconfianza. Total, bueno, yo lo que vengo es enseñarles las arepas que se venden acá en Colombia. Esta arepita, bueno, es una arepa que le dicen las hawaianas. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que me pareció curioso es que lleva leche condensada, salsa de piña y miel. O sea, observen la arepa. Cuando ustedes han visto una arepa, bueno, los venezolanos, los que somos venezolanos, cuando hemos visto una arepa así, no sé, vamos a probarla, a ver qué tal sabe. Ay, no sé cómo me arriesgo. Claro. Que va, muchachos, perdón. Ya entiendo por qué le dicen las hawaianas. Lleva jamón, lleva queso, lleva viña. ¿Se acuerdan las pizzas las hawaianas? Bueno. Pero esta es en versión arepa, pues. Pero sí, lo curioso es que lleva leche condensada y miel. Pero no sabe mal, sabe bien. Y la masa, parece que la hacen como con maíz pilado. No, pero está buena. Para el que le gusta el dulce, nunca había visto una arepa dulce. Bueno, las arepitas de anís, esa sí. Pero de esta forma no, sabe bien. Así que bueno, vamos a seguir investigando con qué otra arepa nos encontramos. Aventurero nos encontramos aquí, en el negocio bocado de La 67. Aquí se vende todo tipo de escritura, como lo pueden notar. Pero aquí viene una arepa muy peculiar. Una arepita con bocadilla. ¿Quién son bocadillas? Aquí el Julián me pregunta, ¿y esa arepa de dónde viene? ¿Cómo se la ocurrió? ¿Quién inventó? Pero los que digan que el señor hace eso, ya no se hacen los patrones. ¿Pero esa se la mandaron su cebo? Sí. Es una receta única de ustedes. Bueno, vamos a probarla, a ver qué sabe. ¿Qué sabe para qué es? Vamos a ver qué es. Me da una, por favor. Muchachos, yo sé que ustedes de repente se están comiendo, yo no sé, una pasta, un pollo. Pero yo aquí me estoy disfrutando mi arepita. Así que bueno, vamos a echarle un provechito para ver. En el primer bocado todavía no le siento el bocadillo. 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 En la mitad. No le siento. Pero la primera impresión es una arepa como frita, semidulce. Es como una liga entre salado y dulce. ¿Pero tiene queso? Es como un poco. Tiene también un toque de queso, pero si te lo estoy sintiendo. Miren, ven. Y aquí sí le estoy sintiendo el... El queso. El bocadillo. Aquí sí le estoy sintiendo el bocadillo. Y son como sabores nuevos para mí. Yo estoy acostumbrada a la arepa, pero... Es como que si estuviera probando otra cosa diferente, porque... Es la misma masa del maíz pilado, pero... Lleva esto nuevo. No estoy acostumbrada al sabor, pero no sabe mal. Sabe bien. Sabe muy sabroso. ¿Es una arepa básicamente rellena con huevos? No podemos enseñar. Ah, bueno. ¿Qué es? Claro. ¿Y ustedes? Bueno, esta arepa... Se ve mucho... O sea, se ve bastante en la costa colombiana. Una arepa originaria de la costa. Entonces, bueno, vamos a ver. Y una pregunta. ¿Cómo vas a meterle el huevo? ¡Ay! ¡Son horrible! Una arepa se medio frita. ¿Se medio frita? Se medio frita. Se saca así. Se le echa el huevo. Y se vuelve un tono ahí. Ah, ok. ¿Se le echa el huevo? No. Ah, mira. Tú que me habías preguntado. Y si tú tenías la duda, ya sabes cómo se hace la arepa con huevo. Una madre de huevo. Lo sabroso. Arepa con huevo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Frita con huevo. La diferencia es que está cerradita. Hay que abrir la arepa. Si tenías la duda de cómo se hacía la arepa. Cómo se le metía el huevo a la arepa. Cómo se le metía el huevo a la arepa. Cómo se le metía el huevo a la arepa. A la arepa de huevo, ya sabes. Encríbelo aquí en los comentarios. Si tenías la duda. Con un huevito. Pon un huevito. Una huevoseñal. Bueno muchachos, estamos aquí en la Gordo Aventura. Algo de broma tenemos que echar también. Muchachos, la próxima arepa que vamos a probar es la arepa con chorizo. Es una de las arepas más vendidas en Bogotá. Si ustedes llegan a venir para acá, van a ver que en cada esquina siempre va a haber una persona vendiendo arepa con chorizo. Así que bueno, esta no podíamos sacarla de la lista. Estuve buscando bastante la arepa caleña también. Pero la arepa caleña, el chico que, el puesto que vi, no se puso hoy. Entonces será para otra ocasión que les muestre la arepa caleña. O de repente les pongo una foto. Yo la he probado anteriormente. Pero quería mostrársela en el video, pero no se va a poder por hoy. Pero en otra oportunidad se la muestro. Bueno, vamos a... Miren, como pueden ver es una arepita. Una arepita que se hace al carbón. Y igualmente el chorizo también se hace en su debida parrillita. Eso lleva mantequilla. Y creo que también uno les puede echar unas saltitas y cosas. A ver, vamos a probar a ver. Teatriz llena, pero estoy haciendo esto por cumplirles. Estás ansiosa. No, bueno. Quiero probar a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Bueno, haré un poco de chorizo. Pero qué tal. Qué tal? Qué tal chorizo? Bien, aquí vamos. Provechito. Para los que quieren... Para los que les gusta bastante. Esto siento que me va a acertar. Pero bueno, por ustedes aventureros. Poros. El chorizo está bueno. Esto es como cuando... Los que vienen a Venezuela, van para la colonia todas. Y deberían vender esta arepa también. O a los moratas la venden y yo no sé. Pero está sabrosa. Es como allá sería salchicha polaca. Sí, esto es como una así, una salchicha polaca. A ver y probar. Está amigoso. Está mal. La salchicha está bien. Está bien buena. Tiene mantequillita. Lo único que siente es que te estás dañando. Se te está dañando tanta grasa. Pero... A veces uno tiene que echar su pancadito. ¿Verdad? Pero eso es como para uno comer los fines de semana. Así que cuando te provoca así comer algo así grasosito. Pero... Sabroso. No, no. Yo estoy full. Mire, no hemos comido como cinco arepas ahorita. Así que ya no puedo. Pero bueno muchachos. De verdad que... Cuando venga para acá, para Colombia, prueben las distintas arepas. Yo sé que aquí hay una pelea contundente con... De dónde es la arepa. Que si la arepa es venezolana. Que si la arepa es colombiana. Pero yo digo que es la misma. Es lo mismo. Porque antes esto era una tierra. Entonces... Cada quien... Cada quien le da su versión. Su versión apropiada de la arepa. Nosotros tenemos la arepa reina pepiada. Tenemos la arepa alacatira. Tenemos tantas arepas deliciosas. Que ellos también tienen aquí sus arepas deliciosas. Así que bueno muchachos. Con esta arepa me despido. No olvides suscribirte. Darle me gusta. Y bueno. Coméntame. Cuál fue la arepa que más te... Te llamó la atención. Así que bueno. Muchadito. Gracias aventureros por ver este video. Muchachos. Encontré la arepa caleña. Eh... Bueno días después. Porque... Lo que pasa es que... El muchacho no se había puesto el día que fuimos a comprar las arepas. Miren. Esta es la arepa caleña. Esta arepa viene rellena... Viene con maíz pilado. Y rellena con quesito. Entonces la vamos a echar una probadita a ver qué tal. Tiene un costo de mil pesos. Eso... Viene siendo como aproximadamente... No sé. 30 céntimos de dólar o algo así. Así que bueno. Vamos a probarla a ver qué tal. A ver. Tome una arepita. Cuando. Si está. Eso lleva... Lleva Full mandequilla. No, no, yo creo que es más bien demasiado Gracias Una manchera, una probadita Esta tiene una arepa con bastante queso Es dulcita, tiene bastante mantequilla y es delicioso Creo que de todas es mi favorita ¡Suscríbete al canal!